Hola, piloquillos, bienvenidos al canal de Big Games Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva serie Como ya os dije que iba a hacer una nueva serie en el canal Se acabó el Brawl Stars, no, no se acabó el Brawl Stars Hoy hemos dado un parón al Brawl Stars Porque, como ya sabéis, hace unos días, hace dos días si no me equivoco O ayer o antes de ayer, salió el Minecraft Dungeons Y la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo con todos vosotros Así que vamos a jugarlo, vamos a seleccionar este personaje aquí Estamos preparados para todo Espero que os guste mucho, mucho el vídeo Si os gusta mucho, mucho, dadle un super mega like enorme Suscribiros y activar la campanita Para decirme que, pues eso, que queréis apoyar esta serie Y que la continúe Porque si queréis podemos hacer una serie de Minecraft Dungeons Desde inicio hasta el final Porque no creo que sea un juego super, super, super largo Así que vamos a empezar a este juego Antes de nada, quiero ver el vídeo de presentación con todos vosotros Porque yo lo vi el otro día Y quiero verlo todo con vosotros ¡Viloquillos! Seguramente vosotros ya habéis visto muchas cosas ¡Oh, qué gracioso! ¡Un maldeano! Está buscando un hogar como yo ¿Por qué? ¿Por qué le odian? ¡Pobre! ¡Oh! Es chulo, eh La verdad es que está chulo, chulo, chulo Mola como queda todo, eh Le cambió la vida Como a mí Bueno, no sé si me ha cambiado la vida como a mí Me ha gustado, ese sería yo Yo haría esas cosas Yo haría Madre mía Pobrecitos Me encanta cuando le pone la colonita ahí Le hace clank Y le queda ahí super guay Uy, qué malo No me gusta No me gusta, mi loquillos ¿Quién debería tener la valora La puridad del corazón Para estar contra el reino de los terrenos Pues nosotros Uy, 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 uy Tiene un poco de miedo No es ese ¿Eh? Pero quizás ¿Yo? ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué guay! Buen inicio Buen inicio de serie Me parece muy buen inicio Para empezar el vídeo Madre mía, mi loquillos Espero que os guste mucho esta serie Vale, vamos a empezar Vamos a elegir partida offline Que sepáis Que yo nunca he jugado a Minecraft He jugado Pero Costa calamar ¡Oh! Pero no he jugado, digamos Como para decir ¡Oh! Es que eres un friki del Minecraft De hecho Soy malísimo en el Minecraft Pero bueno Aquí estamos ¡Oh! Pues sí, parece que está ahí Parece que está muy bien Oh, gracias Gracias Vale, vale Ya veo que me necesitan Pues venga Vamos a ir ¿A qué me necesitan? A ver Habrá que matar A todos estos Demonios malvados Que son creepers Se llaman creepers No sé cómo se llaman La verdad No recuerdo el nombre ¡Ve a la aldea! Vale, ¿cómo se controla esto? O sea, lo controlo así Vale, esta mano Es inútil por ahora Busca el objetivo Sigue el marcador De navegación Para llegar a tu objetivo Vale, no puedo hacer nada de esto ¿Y esto cómo lo salto? ¿Lo salto solo? ¡Oh! ¡Oh my god! Estoy cansado ¡Oh! Ahora sí que lo puedo hacer Vale, o sea que puedo hacer eso Pero lo puedo hacer durante X momentos ¡Derrota al zombie! ¡Oh! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Cómo derrota al zombie? ¡Oh! Así lo derroto ¡Oh! Y consigo cosas Tu espada es efectiva En el combate cuerpo a cuerpo Úsala para derrotar al zombie Pero si ya lo he derrotado ¡Madre mía! Este viloquillo No se entera de nada A ver Mmm... Vale Podemos venir por aquí Vamos a matar a este zombie Vale, has muerto Entre terribles sufrimientos Mata al zombie Ya lo sabemos Gracias Gracias por decirnoslo ¡Oh! Doy giros muy chachis guays ¿Habéis visto cuando... ¡Oh! Más zombies ¡Muere! 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 ¡Madre mía! Vale, perfecto No podemos irnos del mapa O sea, es bastante guiado La verdad es que para estar en... En... Diseño minecraftiano Está bastante bien hecho La verdad No nos vamos a quejar Vale Llanto por los héroes ¿Qué hay que hacer? Dispara al guardián esqueleto ¿Cómo le disparo? A ver Cogemos las flechas Vale Supongo que podremos Ah, vale Hay que disparar a este ¡Adiós! ¡Oh my god! ¡Qué chulo, ¿no? ¿Podemos venir por aquí? A lo mejor no estoy yendo del mapa Oye ¿Hay un minimapa o algo? ¿Cómo sé las cosas? Tengo... ¡Oh! Tengo aquí mi personaje No lo había visto Viloquillos Vale, o sea que esto lo tenemos por ahí Nivel 1 Perfecto Con la espada y con el arco Ahí a tope de power No tenemos absolutamente nada más Pero podemos hacer volteretas Me gusta Me gusta este juego Vale, vámonos por aquí Tengo vida Vale Perfecto ¡Oh! Soy un zombie Soy un zombie malvado Madre mía Vale, este voy a dispararle ¡Eh! No puedo Tengo que dispararle ¡Eh! Tampoco puedo ¡Uy! Que me quedo Me quedo sin flechas, eh O sea que tengo que dispararle Uy, estoy malgastando las flechas De una manera muy brutal ¿Eh? Viloquillos Pero bueno, no pasa nada No os preocupéis No sé si se escuchará mucho El juego de fondo O yo O mi voz Se escuchará muy fuerte Porque estoy haciendo pruebas Y es como que Ya sabéis que las pruebas Siempre vienen en paz Vale, perfecto Perfecto Tenéis que morir todos No puedo pasar por aquí Vale No pasa nada Llanto por los héroes Derrota los... ¡Oh! ¿Qué es esto? Estos son más fuertes Protege la puerta interior ¿Y dónde está la puerta interior? ¡Oh! ¡Suministros! Vale Tengo pan Y tengo flechas ¿Tengo pan? ¿O qué he conseguido? ¿He conseguido como vida? ¡Acabo de tomarme una poción! ¡Muy bien! Soy muy noob Soy muy noob Porque no tenía que haberme tomado la poción Porque ahora estoy sin pociones ¡Oh! Cambia la musiquita Estaremos llegando A un punto sin retorno Vamos a hacer una voltereta aquí ¡Madre mía! Sí que es potente Ya sabéis, mi loquillo Si queréis apoyar la serie Si queréis que haga una serie de Minecraft Dungeons de inicio a fin Like enorme Suscribiros Activar la campanita Para recibir todas las notificaciones De mi nueva serie ¿Qué es esto? Es el archienemigo Es el archienemigo del pueblo ¿Verdad? ¡Oh! Trampa ¡Oh! 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 Sobrevive a la emboscada ¡Muere! 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 ¿Dónde está? ¡Ey ya está! La emboscada ¡No se ha acabado! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Cómo me gusta! Vale, vale ¡Oh! Subo de nivel Pasan cosas randoms En el juego Y pasan cosas muy rápidas Cada vez que subes de nivel Obtienes un punto de encantamiento Que puedes usar para mejorar objetos Vale Encantar equipo Selecciona un objeto de tu equipamiento Que quieras encantar Pues encantamos la espada Selecciona un encantamiento Vale Para cada objeto puedes elegir Entre varios encantamientos Seleccionados al azar Elige uno ahora Vale, a ver Saqueo Debilitar Pues la verdad es que no tengo mucho de esto Saqueo Aumenta la probabilidad De que las criaturas Tiren objetos consumibles Más 100% de probabilidad Aumento de probabilidad Me parece bien ¡Oh! ¿Puedo hacer más? ¡No puedo! ¡No puedo por ahora! Pero no pasa nada Me loquillos Está todo controlado Seguro que nos haremos unos pros Hasta el final de la serie Y conseguiremos dominar La galaxia de Minecraft Dungeons ¡Eh! Está aparecido por aquí ¡Ah! ¡Oh! Fuegos artificiales ¿Qué es esto? Vale, a ver Mete una flecha de fuego artificiales En tu carcaj Carcaj La flecha explota al impactar ¡Oh! ¿Y cómo lo puedo hacer esto? Acabo de hacer algo No sé lo que acabo de hacer Pero acabo de pues De meter la flecha Y a lo mejor Meto fuegos artificiales ¡Ah! Ahora que tienes artefacto Puedes usarlo cuando quieras Con el 1, ¿no? Vale, ¿y dónde le disparo? Aquí Vale ¿Y lo puedo disparar ahora? ¿No? ¿Cómo va la cosa? Dispara al guardián esqueleto Vale, hay que disparar al guardián esqueleto Lo acabo de reventar No sé cómo, ¿eh? Le he disparado la flecha Pero O sea, yo creo que es activarlo, ¿no? O sea, activa automáticamente El carcaj Pobrecitos Me gusta como mueren Pero Soy un poco cruel, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Un TNT ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hago con el TNT? ¿Tendré que llevarlo? A lo mejor tengo que llevarlo a algún sitio Porque el TNT está en mi cabeza ¿Por qué? ¡Oh! ¿Destorzo el mapa? Madre mía, la explosión Mira, se ha quedado aquí Se ha quedado ahí en plan No puedo con mi vida No puedo con mi alma Vale, no pasa nada Mi loquillos Está todo controlado No pasa Acabo de tirar una flecha Vale, yo creo que si le doy al 1 Activo Entonces la siguiente flecha La tiro ¿Ves? La siguiente flecha Que está ahí súper cargada aquí En plan para disparar a tope de power Vale, a ver No, yo no me voy por aquí Tranquilos No pasa nada Está todo controlado Esto Solo hay un camino, ¿no? Que podemos ir por un sitio Sí Solo creo que sí Perfecto Perfecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vale, vale, vale Aquí hay como una bifurcación Que se nos va ¡Oh! Una oveja Una cabra Bueno, es una oveja Creo Pero acabo de intentar matar a la pobre cabra Pero no pasa nada Loquillos Oh, ¿qué es eso? Es una de esto de ritual Tendremos que sacrificar a alguien Uy, final de la misión Vale, vale, vale No podemos hacer nada Lo tenemos ahí todo controladito No pasa absolutamente nada Espero que esté grabando todo bien Porque como no esté grabando todo bien Pues nada Pues habrá sido para nada Viajando al acampamento Vale, costa calamar He derrotado al 100% de las criaturas Y he causado un daño de 479 Hay cajas al estilo Minecraft Al estilo Minecraft Al estilo Brawl Stars Me saldrá un gadget No, me sale una caña de pescar Porque la caña de pescar es mejor que el gadget La caña de pescar Fiel compañera de cualquier verdadero aventurero Es útil para algo más que la pesca Pues bien Muchas gracias Selección de misión La costa calamar me suena Claro, es donde acabamos de estar Vale, nuevo una misión Oh Que contundente A la hora de elegir la misión Esto que es Dificultad O sea, podremos elegir Cuando acabemos la aventura Supongo que nos dejará elegir otras cosas Seleccionar dificultad Y si seleccionamos Vamos a seleccionar Un poquito de dificultad Pero tampoco mucha Porque si no Nos la vamos a liar Vamos a comenzar la misión El bosque de los creepers Voy a aprender un montón de cosas de Minecraft A lo largo de estos vídeos Misteriosos Espero que de verdad Que lo apoyéis Si os gusta Si os gusta de verdad Si no os gusta Pues no lo apoyéis Si ya está No pasa nada Voy a beber agua Enemigas Uy, la caravana Madre mía A lo mejor las cosas no acaban Como deberíamos Vale No sé qué va a pasar Libera al aldeano ¿Y me puedo ir a dormir? Quiero ir a dormir No puedo irme a dormir Pues tendremos que continuar la misión La verdad Me he puesto rubito ahí En plan super mono Y yo no sé ¡Muere! ¡Oh! Regeneración Vale No sé cuántas flechas voy a tener del todo Pero Bueno Yo voy gastando flechas Porque me gusta dispararles a todos Si tienen que morir Entre terribles sufrimientos Me gustan estas setas ¡Hacen ruido! ¡Muere! ¡Muere! Perfecto Vale, nada De momento no utilizaré los fuegos artificiales Oh, espérate Voy a hacer una cosa Oh, ¿puedo hacer así? ¡Madre mía! Sí que soy poderoso Vale, hay muchos creepers ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué te está? ¡Oh! ¿Me han envenenado? ¿O es que me he tirado un pedo? Y huelo mal Vale, a ver ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Me pueden dar bastante duro, ¿eh? Bueno, la vida Al parecer tenemos 79% de vida O 79 de 100 A ver, muere Y a ver este por aquí ¡Eh! Muere 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 Perfecto La verdad es que lo tenemos Todo bastante controlado, ¿eh? Uy, es que me dan mucho miedo Los creepers estos, ¿eh? Tenemos nivel 2 El nivel servirá para algo En general Bueno, claro Para el juego sí, pero Me refiero que luego Vigila, ¿eh? Que no nos la alien Vale, a ver Tengo esto Perfecto Los fuegos artificiales Van súper bien Los destrozamos todos Muere, muere, muere Muere, muere, muere ¡Oh! ¡Mira la aldeano ahí! Está ahí en plan ¡Oh, Dios mío! ¡Sálvadme, por favor! No quiero morir A manos de estos creepers Mi loquillos Vale, pues te voy a salvar Perfecto Perfecto Vale ¿Esto puedo hacer algo? ¡Hola, compañero! ¡Oh! Me he salvado, ¿eh? ¡Se ha ido! ¡Se acaba de esfumar! ¿Qué ha pasado? Forma de sombra ¡Oh! Tengo una especie de forma de sombra Me ha durado mucho ¡Oh! Están pasando cosas raras, ¿eh? Están pasando cosas raras He tirado el TNT ¡Han muerto todos! Vale, de momento yo creo Que... ¡Uy! Encuentra la caravana ¿Y dónde estará la caravana? ¿Estará escondida por algún lado? Vale, voy a desear la poción Por si acaso ¡Eh, eh, 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 eh ¡Madre mía! Esto se me va a complicar ¡Se me va a ver! ¡Han mirado cuántas flechas tengo disparadas en la cabeza! ¿Por qué tengo tantas flechas? Es que, claro, esos ¡Madre mía! Es que esos disparan un montón Regeneración Menos mal ¡Oh! Subo de nivel Perfecto Y podremos mejorar A ver, ¿podremos mejorar algo? La caña de pescar No sé para qué sirve ¿Mejorar? No puedo Pero puedo mejorar esto Sí Disparo de resplandor Tienes 20% de probabilidad De generar un área circular Que cura a todos los aliados Que estén dentro Mejorar ¡Eh, un momento! ¡Eh, que me atacan! ¡Oye! Eso no lo sabía O sea, me pueden atacar Mientras estoy ahí mejorando Yo ahí tan pancho Crea como una especie de área de curación ¿No? Mira, me cura Creo Perfecto Eso me viene bien Vale, hay que encontrar la caravana, eh Miloquillos Vale, voy a utilizar esto Muy bien He utilizado Eso para la nada Uy, 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 uy Uy, 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 uy Quizá ahí Vale, perfecto Es que ahí han hecho muchas cosas randoms, eh Muy bien Perfecto Tengo que esquivar, eh No, 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 no Poción Poción, poción, poción Vigila Vigila, 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 vigila Vigila Perfecto Madre mía Disparo de resplandor Sí, pero el resplandor Como no estoy yo cerca Poco me hace, eh ¿Dónde estará la caravana? Bueno, claro Me lo indica Me lo indica el caminillo por ahí Pero bueno Tenemos que hacer un poco de emoción Oh Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una especie Oh, oh ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? La he liado La he liado ¿Por qué me he metido aquí? Me he metido aquí Me he metido aquí Me he metido ahí Y quizá no debería A lo mejor es una cosa En plan súper chunga Oh ¡Cofre! Oh Tuere ha recogido armadura Del lobo Eso es fantástico Oye, pero este sitio ¿Qué es? No teníamos que encontrar Una caravana Parece ser como algo raro Perfecto Muere tú Oh, qué chulo, ¿no? Todo esto O sea, como hay como Un montón de cosas No sé si me he metido En una cosa secundaria Pero bueno Perfecto Eso me gusta Porque me curo Y me viene estupendo Curarme Muy bien Dispararé a la pared ¡Eh! No vale atacarme ¿Qué es eso? He saqueado cosas No puedo hacer nada aquí Uy, se escuchan Como ruidos Muy Muy Que me dan mucho miedito ¿Eh? No sé yo Si pueden llegar A pasar cosas random Perfecto Uy, 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 uy Qué guay La verdad es que me gusta el juego Está entretenido Uy, uy, uy ¿Y por ahí me podré ir? Bueno, no sé Por si acaso Voy a tirar esto ahí ¡Muere! Con un TNT El TNT El TNT me hará daño A mí si me quedo ahí Madre mía ¡Otro cofre! ¿Te sientes perdido? Coge el mapa Abre el mapa Para orientarte Anda Mira Y aquí tenemos Como para Para encontrar cosas Vale De momento por ahí No creo que haya nada No creo que haya secretos Ocultos Misteriosos En el aire Así que nos vamos a ir por aquí Oye, pues el juego está muy entretenido La verdad Yo para no haber jugado mucho al Minecraft Vale, a ver Pero por aquí ponía Que había como un caminito A lo mejor podemos venir por aquí Ya que estamos Es que se escuchan unos creepers Como muy randoms ¡Eh! Muere, 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 muere Y muere Ahí estamos Oh Y aquí que habrá Habrá algún crofre Oh Es un camino sin salida Es una trampa Hemos sido engañados Miloquillos Pero no pasa nada Espero que os estéis divirtiendo Mucho, mucho, mucho Si os estáis divirtiendo Ya sabéis Dadle un super mega like enorme Suscribiros Y activad la campanita Para recibir todas las notificaciones Si no os cuesta nada Miloquillos Si os gusta el contenido Si no, pues nada Vale ¿Qué está pasando aquí? Vale Y en el mapa este ahora ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale O sea, estoy aquí Y supongo que tendré que ir Por toda esa zona Sí que son grandes los mapas Madre mía Vale, a ver Muere tú Creeper malvado ¡Eh! Espérate, espérate, espérate Perfecto Vale, perfecto Vamos a estar aquí Madre mía Soy un destructor de mundos Destruyo los mundos de todos Vale El mapa Bueno, yo creo que tiene que ser por aquí Ya nos tiene que quedar poco para Oh Eso es un creeper de verdad Eso explota seguro Mira, ¿ves? Tira un TNT Es que no me fío un pelo de estos Pueden explotar muy fuertemente Vale, pero aquí hay salida No, es un camino sin salida Nos han intentado engañar Hemos sido engañados Otra vez Vale, me voy por aquí Y yo creo que ahí abajo Ya debería estar ahí Un TNT Madre mía Seguro que me estoy dejando Un montón de cosas Que vosotros, mi loquillos Me diréis Madre mía Habita, ha bajado un montón de cosas Oh, qué gracioso esto ¿Eso verde qué será? ¿Me recuperé a vida? ¿O qué es eso? No sé Dejadlo en los comentarios Porque yo todas estas pistitas Ya sabéis que no me entero de nada Así que venga Vamos a encontrar la caravana A ver si la encontramos ya Estupendo No plotes, eh Oh, una oveja Muere Muere Vale, a ver ¿Podemos hacer algo por aquí? Ah, pues podemos pasar por aquí Pero no hay nada Y el mapa Vale, o sea, es por aquí ¡Eh! No vale atacarme ¡Eh! Y ese es fuerte Ese es fuerte ¡Oh! ¡Una vaca! Pobrecita, lo siento Eres de mentira No existes ¡Madre mía! Vale ¡Ay, pobrecitas! No os quiero matar Pero es que me deis comidita ¿Sabéis? You know what I mean? A lo mejor se me acabó la cámara Porque estoy viendo que la batería Le queda poco Así que a lo mejor Pues se apaga la cámara Y ya está Hay cosas que pasan En los vídeos de Big Games ¡Eh! Perfecto Me voy ¡Oh! Esa flecha ha sido muy Muy entretenida De utilizar Vale ¡Muere! Muere, 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 muere ¡Eh! ¡Subo de nivel! ¡Perfecto! Pero no voy a hacer como antes No voy a hacer como antes ¡Pobre! La pobre oveja muerto de la explosión De... ¡Eh, eh, 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 eh! Perfecto Ahí estamos ¡Madre mía! Me han reventado ahí ¡Eh, eh, 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 eh Claro, es que ahí ¿Qué hago? Es que ahí estoy haciendo cosas muy random ¿Eh? ¡Muere! ¿Y por dónde tengo que ir? Vale, yo creo que tengo que ir por aquí O por el otro lado Lo mismo da Porque al final yo creo que llegaremos al mismo punto Perfecto What De Acaba de pasar What De Acaba de pasar No tengo vida Voy a morir Madre mía Yo no quiero morir, eh No quiero morir en el primer vídeo O sea, esto no puede ser, eh Venga, eh, eh Me quiero curar Me quiero curar Pero, ¿a cuánto de vida estoy? Dos de vida Madre mía, dos de vida Menos mal que ya me he curado La Casi la lío, eh Casi la lío, bloquillos En el primer vídeo Es que estos vienen ahí Súper contentos La abajita me dará La abajita me dará comida Perfecto Bueno, no me da mucha comida Eh, 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 eh Y flechas Estoy sin flechas, eh Me voy a quedar sin flechas Me voy a quedar, eh, eh, eh Pues nada Tendré que atacarles De cerca Tendré que atacarles De cerca No, 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 no Poca vida Poca vida Me queda Bueno, vida me queda Pero lo que no me quedan Son flechas Eh, 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 eh Uy, 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 uy Este tiene pita De ser muy fuerte Eh, 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 eh Me acaban de matar Uy, uy, que es, que es eso He renacido ¿Y dónde he renacido? Bueno En un punto intermedio Oye, pues no pasa nada No pasa nada Viloquillos Vale, a ver si puedo venir por aquí rápido De forma rápida No tengo flechas No tengo flechas Ostras, pues a lo mejor No debería haber elegido Un nivel tan difícil ahora para empezar Porque ahora a lo mejor no puedo avanzar lo suficiente Perfecto Ya no es tan perfecta la cosa Vale, este hay que separarlo Como del malvado este O del mago ese Me voy Me voy, me voy, me voy No quiero saber nada de vosotros, no me caéis a por mí Me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo No quiero saber nada de vosotros, tengo un ejército ahí que me sigue He muerto otra vez Madre mía Madre mía, ¿por qué soy tan malo? ¿Vidas restantes? ¿Una? ¿Me queda una vida restante? ¿En serio? Ay, qué guay, que al final el juego va a ser más divertido Porque me lo he puesto difícil Ya sabéis que me gustan los retos Perfecto Tengo la poción, es verdad que antes no la he usado No he usado la poción ¿Por qué no he usado la poción? Podría haberla utilizado perfectamente Ay, 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 ay ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Por qué hay arañas ahí? A ver el mapa ¿Por qué hay arañas aquí malvadas? Me van a matar todas, yo creo Ay, 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 qué miedo No, 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 no Me atrapan las arañas, eh Vale, a ver, muere Hay que encontrar la caravana, biloquillos Se nos acaba el tiempo ¿Y dónde estará la... Madre mía Vale, biloquillos Ha llegado el momento De... Claro, que si vuelvo al campamento Perderé el progreso ¿Y si reanudo el juego? ¿Perderé el progreso? Voy a probar A ver qué tal Porque voy a cambiar la cámara Porque se me está quedando Sí Así que... Bueno, voy a intentarlo A ver, tengo cinco minutos A ver si consigo hacer algo Yo no creo... Yo no creo que consiga cinco minutos Acabar todo Madre mía Es que me van a matar Oye, dejarme salir Dejarme salir de aquí Perfecto Morir todas Morir todas Tenéis que morir todas Para que yo pueda llegar al final Vale, a ver Tú tienes que morir ¡Oh! No, me han atrapado ¿Por qué? Tiro ahí Muere Vale, han petado todas Han muerto, ¿no? Perfecto ¿Qué es eso? Armadura de cazador ¡Oh! ¿Y me la habré equipado ya? ¿Cómo me la puedo equipar? ¡Oh! Ahora tengo armadura Ahora soy un super mega pro Libera a los aldeanos Madre mía Sí que hay cosas para hacer Vale, hay que liberar a los aldeanos Madre mía, biloquillos Voy a parar Voy a parar porque se me acaba el tiempo Espero, biloquillos Que os haya gustado mucho este primer vídeo De Minecraft Dungeons Si os ha gustado Aseguraos de darle un like Dejarme un comentario con lo que os parece Suscribiros Y activar la campanita Si no estáis suscritos Y si queréis que continúe el juego Pues me lo dejáis en los comentarios Y eso Y así continuamos Y hacemos una serie Así que nada Yo me despido En el siguiente vídeo Continuaremos a partir de aquí Si es que me deja el juego Irme y volver a entrar Pero no lo sé Así que nada Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.